Amigas, amigos, los mejores momentos de la vida que sean para todas y todos ustedes. Y a propósito de ello, la reflexión del día de hoy consiste en ese concepto que se llama camino, en eso que conocemos como sendero, como vereda. ¿Por qué? Porque muchas veces el camino tiene partes difíciles, tiene escollos, que tenemos que recorrerlos. Pero, pues la vida es así, aunque también la vida tiene sus momentos tristes y alegres. Aunque, déjenme decirles que de nosotros depende, nosotros decidimos de qué forma esos momentos nos marcarán por el resto de nuestra vida, por el resto de nuestro recorrido en el camino, en la vereda, en el sendero de nuestra existencia. El poeta, amado Nervo, decía que cada quien es el arquitecto de su propio destino. Y yo lo parafraseo señalando que cada quien es el arquitecto de su propio camino, de su propia vereda, de su propio sendero. Y de nosotros depende, pues, amigas, amigos, que ese camino, que ese sendero, que esa vereda, esté libre de escollos. Por ello, debemos de escoger muy bien el camino, el sendero, la vereda que vamos a recorrer durante nuestra existencia. Así es que, amigas, amigos, muy atentos a seleccionar el camino de nuestra vida.